Y es momento de enlazarnos con Esteban Macías a su dato oculto. Adelante Esteban, te hablamos con mucho gusto. ¿Qué nos tienes hoy? ¿Y esa música? Estaba buena. Sí, pues era de la de su entrada. ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Fíjate, no te escucho, Miss Juliana, pero yo sí voy a decir bien tu nombre, no como el baquetón de Enrique, que se pasa. ¡Qué bárbaro! Buenos días, Miss Ana Laura, buenos días, Miss Juliana. ¿Y por qué les digo, Misses? Porque estamos hablando del Día del Maestro. Hoy en el dato oculto, precisamente, vamos a platicar de este día. Y les cuento, todo comenzó en Panamá, sí, allá por 1943, cuando en una reunión de magistrados querían unificar el Día del Maestro pues en un solo día para todo el continente y eligieron el 11 de septiembre en honor a un educador argentino, al señor Domingo Faustino Sarmiento. Pero medio siglo después, este día no podría ser más diverso en su fecha de festejo. Para la UNESCO, cuyas siglas en inglés son United Nations Education Science and Culture Organization, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, pues esta fecha se fijó el 5 de octubre en una reunión en 1994. Muchos países de Europa y de Asia lo festejan ese día, incluso de todo el mundo. Pero vamos a regresar a nuestro continente. Por ejemplo, Argentina sigue celebrando el 11 de septiembre, Brasil el 15 de octubre, Cuba el 22 de diciembre y Estados Unidos el segundo martes de mayo. Y así el resto de los países del continente, solamente Colombia y México, festejamos al Día del Maestro el 15 de mayo. Pero el motivo de la fecha es distinto. Aunque religioso, no dudo que en México el origen sea el mismo que en Colombia, les digo religioso. Y es que en esa fecha, el Papa Pío XII proclamó a San Juan Bautista de la Salle como patrón universal de los educadores. En Colombia y en todo el continente, los colegios lazayistas son muchos. Incluso, por ejemplo, el hijo de Pablo Escobar, allá en Colombia, estudió en uno de ellos. El caso es que en México es el mismo día, pero el motivo es diferente. Y se instauró en 1917. Y en honor, ¿saben a qué? A la toma de Querétaro de 1867. ¿Qué es esto? Se preguntarán. Pues es el fin del Segundo Imperio Mexicano, cuando Maximiliano de Habsburgo fue capturado después de un sitio de más de 100 días en la nueva capital del imperio, que era Querétaro en esos días. Era el último bastión imperialista que cayó ante los republicanos de Benito Juárez y de Mariano Escobedo. Y esto sucedió en esa iglesia por una traición del propio ejército imperialista el 15 de mayo de 1867. Y así comienza una nueva etapa en la vida de nuestro país. Ahora, ¿qué tiene que ver la toma de Querétaro, el fin de Maximiliano de Habsburgo, con el Día del Maestro? Pues en realidad, ¿saben qué? No tiene que ver nada. Solo que Venustiano Carranza, en 1917, le quiso quitar el contexto religioso a la celebración y tomó como excusa para el mismo día, pues que coincidía con este evento político del siglo XIX. Así de loco. Es importante, eso sí, recordar que los primeros maestros de la historia venían de un convento de las órdenes religiosas, mismos que fundaron universidades y centros educativos. De ahí, el reconocimiento a ellos a través de San Juan Bautista de la Salle. Así, que felicidades a todos los maestros en su día. Yo en particular mando felicitar a Miss Leti, quien es ella, mi madre, educadora de toda la vida, ya jubilada, y así a todos los maestros que alguna vez, de todo tipo, nos dejaron algo por esta vida que tenemos. Así es que, felicidades a todos, Miss Ana Laura, Miss Juliana, muy escocesa. El día de hoy, yo regreso con ustedes con el dato oculto. Muchas gracias. Oh, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que gracias a David, que no lo mencionaste, al profe David. Hay el delay. Bueno, pues, muchas gracias y vamos a festejar un 15 de mayo muy distinto. Gracias, Esteban, y que tengas un buen día.